Creo que le mandaron un mensaje, hay que cuidar más al Sandino, tiene tres años y ya anda con novia, no sé qué pueda pasar. Agradecer la presencia de todas y todos a este evento que me parece que es fundamental generar una agenda pública y una discusión pública de temas que pareciera que no existen, pero que la realidad es de que transcienden el día a día de la sociedad guanajuartense. El Comité Ejecutivo Estatal aprobó el año pasado un programa llamado la construcción de una agenda para todas y todos. El foro del día de hoy es el primero de ellos, que tiene el tema de desarrollo económico, que me parece que hay dos temas que se vuelven centrales en la discusión necesaria en nuestro Estado por las circunstancias que estamos viviendo, que es el tema de desigualdad y que es el tema de violencia, y de lo cual no podemos estar ajenos. Nosotros podemos decir y señalar, pero no deja de tener una carga político-partidaria. La pretensión era lo que sucedió el día de hoy y que obviamente vendrá a fortalecer y enriquecer la presencia de nuestro oponente, del doctor Ricardo de Sierra, a quien le agradezco la disposición de estar con nosotros y que el tema central surge a partir de una serie de datos que me parece que son reveladores y que son delicados. Según el INEGI, en el 2015 el Estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar en crecimiento y solamente seguido de Querétaro. Sin embargo, según la Secretaría de Trabajo y Permisión Social, tomando datos del propio INEGI, establece que Guanajuato se encuentra en el lugar 19 en la tabla media de percepción salarial. Me parece que hay una contradicción. Uno esperaría una ubicación distinta del Estado en esta estadística. Adicionalmente, un tema que llama la atención y que preocupa, tiene perspectiva de género. Resulta que los hombres, la percepción salarial, la media, brinca un poco arriba de la media nacional y las mujeres, están por debajo. Hay una diferencia más o menos de dos mil pesos en el promedio de la tabla entre la percepción del hombre y la percepción de la mujer. Pues temas que me parecen delicados y que me parece que son necesarios, dejar en la mesa y establecer la discusión. Y bueno, yo solamente sería uncioso para ustedes estarme escuchando a mí, cuando hay que escuchar al doctor Ricardo Serra, y animar a la moderación del evento, igual que siempre, la coordinación y la comunicación con nosotros. Gracias. Gracias a todos los estudios. Bueno, sin más, vayamos a escuchar a nuestro amigo Ricardo Fernando de Serra Laguna, que acaba de llegar de la Ciudad de México, con mucho gusto para nosotros. Él es economista por la UNAM y es subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en este momento, y es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ha sido consultor en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de las Naciones Unidas y para el Banco Mundial. También fungió como responsable del proyecto de reforma al artículo sexto de la Constitución Mexicana, que convierte el derecho al acceso a la información en directo fundamental de los mexicanos y en el IFAI. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Español Onda Ciberamericano por el millón de la serie México, Historia de su Democracia. Ha escrito innumerables artículos en cualquier cantidad de periódicos de la Ciudad de México, periódicos nacionales como El Universal, El Economista, Reforma, Uno más Uno, La Crónica. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos, coctor de varios libros en materia económica, electoral, política. Menciono algunos. La mecánica del cambio político en México, México y Chile, dos transiciones frente a frente. ¿Qué país nos dejó Fox? El salario mínimo, el salario digno. Y recientemente coordinó la primera entrega del documento para la opinión de la ciudad. ¿Qué hacer si el aeropuerto se va de la ciudad? Una oportunidad para pensar nuestro futuro en la ciudad de México, CDM. Bueno, sin más, les presento y escuchemos con mucha atención a nuestro amigo Ricardo Fernando de Serra, la U. Hola, buenos días, buenas tardes ya, perdón. Ante todo, tengo que pedirles a todos ustedes disculpas, ofrecerles más bien, disculpas porque me dejó el avión en la mañana. La verdad era el vuelo de las 6.50 y era de esos vuelos que salen con el camioncito y entonces pues no llegué. Sin embargo, bueno, con fortuna leímos un segundo a las 10 y estoy acá. Realmente siento mucho no haber estado en la primera mesa y no haber escuchado a los ponentes que seguramente habrán dicho cosas más importantes e interesantes que yo. No obstante, agradezco su presencia, le agradezco a Arturo, le agradezco al presidente, al maestro Raya también, a Benjamín por la atención y por la deferencia de invitarme aquí a estar con ustedes para platicar de un tema que en efecto, como decía nuestro presidente, no ha estado en el lugar que debe estar. Es decir, en el lugar central que le corresponde como parte del acuerdo económico y social de la modernidad mexicana, los ingresos y los salarios de los trabajadores en el país. Lo que voy a tratar de exponerles, voy a echar mano, por eso me levanto acá, voy a echar mano de muchas gráficas, pero nos vamos rápido. Es tratar de poner con datos, no voy a argumentar nada más de guitarrazo, sino voy a tratar de describir gráficas, es decir, de colocar cifras sobre la situación del país, no hoy, sino en el largo plazo, es decir, la situación de México, de Guanajuato, también en comparación con la Ciudad de México durante toda una generación. Esa es un poco la idea, ¿no?, de la ponencia. Voy a tratar de colocar el contexto nacional, internacional un poquito, el Guanajuato, una radiografía de su crecimiento y de sus ingresos. El tema del salario mínimo, que voy a tratar de explicar y voy a tratar de demostrar que es muchísimo más importante de lo que habíamos querido, el salario mínimo, las tendencias nacionales y la propuesta que nosotros pensamos, es decir, nosotros desde la Ciudad de México, desde el gobierno de la Ciudad de México, es lo que debe empezar a hacer este país para no solamente llegar a, los niveles de igualdad o de poesía social que corresponde, sino también de mandar un mensaje, ¿no?, de concordia entre todos los mexicanos. Bueno, me va a hacer el favor, Brenda, gracias. Bueno, vamos adelante, por favor. Bien, lo que quisiera mostrarles en esta gráfica, que llega a 2014, no es importante por su actualidad, sino por el largo plazo, 2006, 2007, 2008, 2009 hasta 2014, es que ustedes puedan reconocer que la profundidad de la crisis que vivimos durante 2009, la recordarán, porque esta crisis en 2009, puso a México en un carril de más lentitud, de menor crecimiento y en una tendencia de mayor desigualdad, probablemente somos el país que salió de la crisis hipotecaria y financiera mundial con mayores, digamos, fuerzas desigualadoras. Lo que importa de esta gráfica es que ustedes vean todo el tiempo que perdimos como país debido a esa crisis. En el tercer trimestre de 2008, generábamos una riqueza más o menos equivalente a 12 billones de pesos. Estábamos acá, ¿no? Vino el efecto de la crisis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trimestres, es decir, 2 años. Dos años tardamos en llegar al nivel de producción de riqueza que teníamos en el tercer trimestre de 2008. Dos años, digamos, siendo más pobres y generando menos recursos, menos ingresos que dos años antes, ¿no? Y luego el crecimiento que sigue es verdaderamente marginal, muy chiquito, hasta 2014 y luego 2015. Esta es el área que nos importa señalar. Perdimos dos años. Y la tendencia, lo más importante es que la tendencia que nos dejó esa crisis es de una joroba muy atenuada y de un crecimiento muy, pero muy mediocre. Según los datos, lo que tenemos nosotros en la Secretaría de Economía, es que México ha revisado, desde que entró Peña Nieto al gobierno, 14 veces a la baja la previsión de crecimiento, 14 veces. El gobierno, no el FMI, el Banco de Economía, el gobierno. Por favor. Para que ustedes vean en la profundidad y, digamos, el túnel en el que estamos históricamente, les dije que no quería darles una fotografía de lo que pasa en 2015 o 2016, ¿no? Sin históricamente, mira, esta es una gráfica de vida al economista Enrique Provencio, pero que muestra cómo creció este país durante los últimos, de los años 30 para acá, ¿no? 80 años. Es una perspectiva de largo plazo, ¿no? Ya que aquí ya puso de moda, pero que para bien, ver las cosas a mayor plazo, ¿no? Fíjense ustedes, la peor crisis que jamás vivió en el siglo XX México, fue en 1933, con la Gran Recesión, ¿no? Es decir, después de la crisis allá en Wall Street, etc. Pero, por fortuna, hubo un presidente, Cárdenas, que logró rebotar rápido y salimos de la crisis bien. Esto, lo importante son estas rayitas. Esta rica, ¿no? En 1930, con la crisis, o sea, con la Gran Depresión Estadounidense encima, y con la Segunda Guerra Mundial, aquí está la Segunda Guerra Mundial, ya, en acto, ¿no? México creció 2.58%. Luego, gracias a las reformas carvenistas, al reparto de tierras, a la industrialización, a la nacionalización petrolera, México se embarcó después en tasas de crecimiento cada 10 años, cada mes más grandes, de 40 a 50 a 5.24, esta es nuestra edad dorada, 6.31, parecíamos China, ahora, ¿no? O la India, 6.65, entre 60 y 70, que es la década en la que yo nací. Luego, 70, 80, empezamos a bajar, pero teníamos una cosa bastante aceptable. Y luego viene la era o la edad neoliberal, ¿no? Después del ajuste y después de las políticas que se instrumentaron con el ajuste. Fíjense ustedes, de 80 a 90, crecimos menos que durante la década de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Vean lo que nos pasó, es realmente terrible, es pasmoso. Luego, vinieron las reformas reestructurales del presidente Salinas, etc., etc., este furor por la liberalización, y bueno, crecimos a 2.95, porque vivimos la crisis del tequila, en 1994, aquí estamos, ¿no? Un descenso de nuestra capacidad de producción de riqueza brutal, casi no comparable, pero es el segundo más importante en 80 años, la crisis del tequila. Luego viene la década anterior, es decir, la década donde vivimos ya como gente adulta, y estamos en 1.72, como promedio de nuestra tasa de crecimiento. En estos 10 años, es decir, los años desde el presidente Fox hasta el presidente Calderón, que le tocó la crisis financiera mundial, ¿verdad? Que fue la tercera más importante en los 80 años. Sin embargo, tenemos una tasa de 1.72, ¿no? La más baja para un decenio durante un siglo. No estoy seguro si durante la Revolución, o sea, de 1910 o 1920, ahí ya no hay muchos datos que sean fiables, ¿no? Pero realmente lo que vivimos en la década pasada es algo de espanto, es algo muy penoso, muy vergonzoso. Y lo que llevamos acá, pues es más o menos de 2010 a 2005, para no hacerlo sexenal ni politizarlo demasiado, ¿no? Digamos, los dos años de Calderón, los dos años que llevan de Calderón y lo que lleva Peña Nieto, pues llevamos 2.5% de crecimiento. El promedio durante cinco años. O sea, ya es la mitad de la década, 2.5% posible. Es decir, una tercera parte de lo que podíamos crecer durante los 50, durante los 60 y durante los 60. Es muy importante caer en cuenta en dónde estamos, porque México ha entrado a una circunstancia económica de muy bajo crecimiento, que no puede compensar y que no puede responder a las necesidades sociales de su gente por ese tipo de tasas. Algo estamos haciendo muy mal. Les digo, no es el año anterior, no es el trimestre anterior, no es este gobernador parzón del Banco de México, ¿no? No es el otro. Es un problema que traemos arrastrando. Ahorita les voy a decir, ¿por qué me cae tan mal ese señor? Pero lo que llevamos en estas tres décadas, es decir, es un crecimiento que es muchísimo menor a lo que pudimos hacer durante décadas anteriores. Algo estamos haciendo muy mal. ¿Qué tal es el mejor? Vamos a ver. Bueno, todo eso está asociado a una tragedia. Una tragedia realmente para llorar. Ahora, ustedes, si reconvirtieran lo que gana un trabajador de salario mínimo, por ejemplo, ahorita pregunté a la muchacha que nos hace el favor de lavar los daños aquí en el deloque, ella gana el salario mínimo, la señora. Si estuviera en 1976, ella ganaría 270 de pesos. Pero hoy gana 73. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, que es el salario de referencia, que es un salario vacío, ha sido del 73% de 1976 a 2016. Ustedes dirían, bueno, ok, hay que contener salarios, perfecto, tienen que entrarle todos con su pueblo, hacer un esfuerzo, incluso los trabajadores más pobres. Ajá, pero desde 1996, simplemente el salario está estancado. Por decreto. Porque hay una organización, una institución que se llama Comisión Nacional del Salario Mínimo, que todos los años decreta los, en diciembre, el nivel del salario mínimo. En diciembre pasado, esos señores decretaron que el salario mínimo está en 73 pesos. Se fijan, bajo crecimiento y salarios hacia abajo. Ahora, ustedes me dirían, y eso es una cantaleta que suelen decir los lumíferos del canal 13, espero que no esté por aquí el canal 13, pero mi número de todas maneras no me sacan. El porcentaje de trabajadores que ganan un salario mínimo, de 2008 a 2016, son estos. En la Ciudad de México son el 14%, según INEGI, no el gobierno. En Guanajuato son el 16.8%. Y a nivel nacional, 17.7%. Guanajuato está mejor que el promedio de ese momento. Pero sí es una proporción importante. La que sí. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que no hay razón económica, económica, no moral, que ya sería suficiente, pero no hay razón económica para tener un salario tan bajo, un salario mínimo. Ahorita voy a la discusión de por qué es tan determinante el salario mínimo. El salario mínimo es como una fuerza gravitatoria que jala hacia abajo, al resto de los salarios. Pero vean ustedes esta gráfica que presentó en enero de 2014 el presidente Obama en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando propone el asunto. Esta es una gráfica para una vergüenza nacional. Es, así lo dijo el presidente, México, el ejemplo de lo que no debe hacerse. Fíjense ustedes, todos los países de la orden, no nos comparemos con Australia y su salario mínimo real, tampoco con Luxemburgo ni con Francia. Ok. Pero ¿por qué no con Irlanda? Tenemos una base tecnológica, Guanajuato tiene una base tecnológica más importante que Irlanda. O que, por ejemplo, es Doveña. O, por ejemplo, Grecia. O España. No. México está en el sótano mundial del salario mínimo. Por decreto. No es un asunto de productividad. No es un asunto económico ni es un asunto de organización industrial. Es un asunto de política y de decisiones que se han mantenido a lo largo de décadas en este país. México muestra acá, esta pendiente, es el salario mínimo, ¿no? Los salarios. ¿Cuánto se pagan? El salario mínimo más alto de toda América Latina todavía hoy está en la Argentina. Están con muchos problemas, por supuesto. Pero Paraguay, Ecuador, Colombia, Honduras, Guatemala, solo están más arriba. ahora, ¿cuáles son los más productivos? Es el eje de las X. ¿Cuáles son los países más productivos? O sea, ¿quién genera más valor por hora trabajado en América Latina? Chile es el país más productivo. ¿Y en segundo lugar? Pero, ¿por qué su salario está al nivel de Nicaragua? Exactamente. Es decir, ese cuento que cuenta el señor secretario de Hacienda vive caray y que repite también el señor Carstens, no se sostiene con los datos. México tiene una productividad cercana a la chilena y unos salarios mínimos nicaragüenses. Insisto, por decisión política. ¿Vale? Sí. Y lo que ha hecho esta, esta, este jale hacia abajo en los salarios ha empeorado la situación social de casi de todo el país pero también de nuestros estados y de la ciudad de México. Fíjense ustedes, estos tapitos, bueno, estas gráficas, el 31% son, digamos, los amarillos, pues, son las personas o el porcentaje de personas que ganan más de 3 a 5 salarios mínimos. Tampoco una fortuna, ¿no? Fíjense cómo después de la crisis ese nivel salarial representó cada vez menos. Es decir, en México, en todo México, en 2008 31% de las personas que trabajaban ganaban de 3 a 5 salarios mínimos. Pero luego de la crisis, ya en 2016, solamente el 21. 10% de las personas que laboran solamente son las que pueden ganar un poquito más. Y en cambio, los que reciben de 1 a 3 crecieron muchísimo. 61 a 72 a nivel nacional. En la Ciudad de México, es un escándalo, de ahí la propuesta de Mancera. Digamos, esta es la gráfica que movió al jefe de gobierno al debate del salario mínimo. En 2008, en la Ciudad de México, eran 57% los que ganaban de 1 a 3 salarios mínimos. En 2016, ya eran 69%. En Guanajuato, eran 64% en el año 2008 y hoy ya es el 76% los que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Es decir, los empleos mejor pagados se están reduciendo. Se están reduciendo, insisto, en una perspectiva de largo plazo. 2008, 2016, 8 años. La que sigue. Bueno, este es un índice de canasta alimentaria para también salir del paso a lo que anda diciendo el señor secretario del trabajo, el señor Navarrete querida, que tramposamente dice que el salario mínimo se está recuperando porque la inflación está muy controlada. Pues no, la inflación no está controlada en los productos que compran los que ganan el salario mínimo o sea, los alimentos. Fundamentalmente. Alguien que gana el salario mínimo casi se gasta todo en comida y la comida, la canasta alimentaria que es esta línea sub, crece más que el índice nacional de precios al consumidor. no es cierto que se esté recuperando el poder adquisitivo del salario mínimo. Es posible que el salario medio, pero lo que consumen los pobres, los trabajadores pobres, sigue subiendo más que el resto. Y bueno, pues sí, no hay que sorprendernos de los datos ya en general que tenemos acá. Es a 2014, acá no me alcanzo a poner 2014, pero, pues miren, después de 94 a 2014, o sea, 20 años, más o menos los niveles de pobreza y de pobreza extrema siguen igual. Pobreza, personas en situación de pobreza en 94 eran el 52%. En 2014, el 52%. La que sigue. Esos son datos de Conevalo. La que sigue. Ahí está. Ahora, Juan Rafael, ¿cómo le ha ido en todo este tramo? Juan Rafael representa el 4% del PIB nacional, es un estado muy importante, de los más importantes del país y tiene un PIB per cápita de 95 mil pesos, más o menos, taxivo. Y tiene además este desempeño en azul casi siempre más sobresaliente que el nacional. En algunos momentos, por ejemplo, en 2005, Guanajuato tuvo un descenso importante, en 99 también tiene un descenso importante en relación al nacional, en 2008 fue tan mal como el país, pero a partir de entonces, Guanajuato la verdad ha tenido un desempeño bastante mejor, bastante más, 6.5 frente al 2.5 nacional, de 2010 a 2015. Es decir, sí hay una actividad económica importante en este estado, de los más importantes del país. Vamos a ver por ejemplo, en el empleo formal por entidad, Guanajuato es el sexto lugar generando, el año pasado, 33.740 empleos formales. Estos son datos del patrimonio. Claro, la ciudad de México generó 110.000, pero ahí ya somos unos 8 millones. En relación a la población, es muy importante la generación de empleo que hay aquí en Guanajuato. Está solamente abajo de Baja California, de Chihuahua, que es toda una sorpresa, del Estado de México que también no tiene muchos puntos de comparación porque es demasiado grande, Nuevo León y Jalisco. Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, sí son bastante comparables en términos generales. O sea, Guanajuato sí tiene una, sí ha estructurado ya una economía y un crecimiento muy importante, tanto a nivel de generación de riqueza como generación de empleo. Pero el índice de la pobreza laboral en Guanajuato también es mejor. Esto quiere, esta gráfica quiere decir que Guanajuato tiene menos trabajadores pobres que, por ejemplo, a nivel nacional y que la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos un montón de trabajadores pobres y esos son datos ya a 2016 prácticamente, ¿no? Maxime. Además, es un importante atractor, eso es un importante Estado que atrae inversión extranjera en 3.6% de todo el país. Sí, Maxime, por favor. Y tiene una estructura de población económicamente activa también muy, muy importante. Guanajuato tiene 1.711.151 trabajadores que dependen de un patrón y tiene, sin embargo, una población desocupada y esto puede explicar un poco los niveles de delincuencia o de criminalidad muy altos, de 106.233 de población desocupada. En relación a la Ciudad de México que es muchísimo más grande, es muy preocupante el asunto, ¿no? Sí, sí. Esta es la estructura de los salarios, no se las voy a dejar, perdón, la estructura salarial se las voy a dejar, pero lo que importa subrayar aquí es que en el primer, en la variación, el crecimiento pues, entre 2009 y 2016 de la población que gana un salario mínimo en Guanajuato creció un 30%. Es decir, los salarios, los trabajos mal pagados o pagados en esa irrisoria cantidad de 73 pesos al día han crecido. de manera muy importante en Guanajuato. Y esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cómo no es posible que un Estado tan importante que crece tanto en relación a la nacional, que le va mejor a nivel nacional, que genera más empleos, ¿no? Sin embargo, tenga creciendo a su nivel o a su sustrato o el estrato de trabajadores con los peores salarios. esta es, creo, una de las preguntas vitales que tiene que exigir el PRD como respuesta al modelo económico actual. La que sirve. Aquí está esa misma gráfica nada más que cuesta en tapitos, ¿no? Hasta un salario mínimo la Ciudad de México tiene 14.8%, como ya vimos, pero Guanajuato tiene 17.8%. y la Ciudad de México creciendo a tasas más mediocres, mucho más mediocres que Guanajuato. Nosotros andamos en 2% de promedio toda la década, digamos la segunda década del siglo XXI, ¿no? Ustedes salen como en 6 y sin embargo, la proporción de trabajadores que ganan salarios bajos, muy bajos, es muy grande. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí está un poco la comparación, pero entramos a Guanajuato. ¿Quiénes ganan un salario mínimo? Sobre todo los que están en el sector servicios. ¿Gasolineras? ¿Meseros? Las personas que hacen outsourcing y otros. La que sigue. ¿Quiénes por nivel de escolaridad ganan el salario mínimo? Esto es un poco, es muy preocupante, porque los que tienen secundaria completa. Es decir, el salario mínimo no es un problema de los jóvenes, de los que empiezan a trabajar. Salarios mínimos tan bajos te condenan a una juventud bastante jodida, para decirlo claro. Son estos, estos, en la ciudad de México hay 41.5. Por eso tenemos un montón de mínimos. Ni siquiera se han ido a la costa para abajo. para que lo ganan mejor en el medio. Guitarreando, sí. Sí, claro, gana más, por supuesto. Y ese es el mensaje económico errado que nace en nuestra economía formal, no la informal, la formal. La anécdota no es gratuita. Hace dos años, nosotros, yo soy responsable de eso, tratamos de encauzar a los jóvenes que andan en el metro de la ciudad de México, a los señores vendiéndolo. y los les ofrecimos una capacitación en la Universidad Autónoma Metropolitana, tres meses con un sueldo de 3.000 pesos al mes. Algunos aceptaron, son muchos, eran alrededor de 800, los que pudimos convencer a que vinieran. Sobre todo los invidentes, o sea, los ciegos, estaban más o menos entusiasmados, y los joyeros del centro de la ciudad de México, estaban dispuestos a contratar a señores de edad adulta, muy mayores, e invidentes en la joyería porque tienen una cierta habilidad para, una habilidad adicional, ¿no?, para trabajar con esos materiales. Pero pues los invidentes mismos nos dijeron, no, esos señores me pagan 3.000 pesos al mes, 3.200, yo gano 6.000, en el mes, ¿no?, yo gano 6.000, pagando la libre y pagando chantajes, todo lo que estoy haciendo. Pero es, el mensaje de la economía formal es terrible, el bajo salario, el salario no sirve para salir de la pobreza, eso es lo que tiene que cambiarse en este país. Y esa es una de las peleas centrales, me parece, de un partido como el de la Revolución Democrática. La que sigue, por favor. Ah, bien decía nuestro presidente, es un problema de mujeres, sobre todo. En Guanajuato, el 61% de los que ganan el salario mínimo, el 61% son mujeres. En la Ciudad de México es 56.8, digamos, más para cantar aleluyes, ¿verdad? Pero en Guanajuato la cosa está más fea para ellas. La que sigue. Tendencia nacionalista. Esta gráfica es, digamos, una paradoja inexplicable. Es una gráfica del Banco de México, no de los izquierdistas del gobierno del Distrito Federal. No, miren ustedes, esto, esto es la masa, bueno, los puntitos verdes es la población ocupada, o sea, la gente con trabajo. Se sigue aumentando en México, se ha creado empleo, ahí vamos, ¿no? Bien, perfecto. Gente que tiene una remuneración. Ajá, y cómo es que si tienen esta, cada vez más gente está trabajando, sin embargo, la masa salarial, o sea, la suma de todos los salarios, baja. Aquí, se ha tenido una recuperación, pero vean ustedes, por ejemplo, de 2013 para 2015, baja. Si cada vez más gente percibe salario, ¿cómo es que hay menos dinero, salario, en términos de la remuneración? Pues porque el salario base es muy bajo. Esto, esto tendría que ser un escándalo mundial, tendría que ser el primer punto de la agenda de gobierno, de cualquier gobierno, digo yo, no importa de derechos o de izquierdas, pero, pues en México ni se toma en cuenta, ¿no? Muy difícil discutir estas cosas. Vean ustedes cómo ha crecido la cotización a la línea, o sea, los trabajos formales, durante todo el siglo XXI, todo el siglo XXI. 2001, porque hubo un brote inflacionario, el salario de año real subió 7.5%, pero de ahí, 2002, 3, 4, 5, hasta el 16, vean ustedes el nivel de crecimiento de los salarios, en sí mismos, el salario consigo mismo, si yo ganaba 100, aquí ganó 102, y de 102 a 103%, es decir, los aumentos en los salarios son exórdios, son los salarios, no mínimos, son los salarios de cotización al MIS, esto explica la gráfica anterior, porque si más gente está chambeando y está recibiendo percepciones, sin embargo, la masa salarial que está en la economía de crisis, va a ir a destacar por este tipo de aumentos, porque, digamos, la estabilización de la economía mexicana depende en gran medida de este destacamiento. Ajá, pero lo viene y de Caray llegando y nos dice pues que la productividad de los mexicanos está de co-core, ¿no? Pues no, no somos coreanos, por desgracia, ¿verdad? Pero la productividad medida como se mida por el INEGI, ahí va, desde 2010, ahí va creciendo en términos nacionales, y los ingresos bajos. ¿No que el ingreso depende de la productividad? Pues no, porque hay un decreto todos los años de la Corazani, que es ya una institución, digamos, de la injusticia, que define un salario mínimo tan bajo. Lo que nosotros hemos querido poner a debate y que hemos querido explicar es que no hay una economía que pueda aspirar a crecer con niveles salariales y con contenciones a los salarios de esta magnitud. No estamos locos. Si hay una crisis, si hay una espiral inflacionaria, pues sí, ok, echemos mano incluso de los salarios para que la cosa llegue a una estabilidad, a una cierta estabilidad. Pero esa política no puede continuar indefinidamente a lo largo del tiempo. Los salarios fueron un ancla contra la inflación desde los 80, pero así se quedaron. Y en el año pasado, en el año pasado tuvimos la inflación más baja de la historia y los salarios de todos modos no subieron. Este tipo de economía es insostenible y no puede generar sus propios motores de crecimiento. Por eso, la propuesta de subir ordenadamente, racionalmente, a los salarios, empezando por los más bajos, o sea, por los mínimos, es una propuesta en la que elevada la vida al país literalmente. Por ejemplo, es un tema que hemos discutido el doctor Raiden y yo, el asunto de las pensiones que son sostenibles y que no vamos a poder pagar pensiones en el 2030 y no sé qué, no es un problema que está en el futuro, es un problema que está hoy, porque las personas no tienen dinero para ahorrar ni para cotizar. Pues, ¿cómo te van a alcanzar las pensiones para 2030 si apenas llegas a la quincena? ¿Verdad? Y muchas paradojas y muchas argumentaciones que pululan en la opinión pública y en la discusión económica están puestas de cabeza, están al revés, porque no hemos querido ver el problema salarial en todas circunstancias. Termino ya. Hoy, el salario mínimo actual está en 2.191 mensuales. ¿No? Este es la... La propuesta es que este salario alcance para comer, desayunar y cenar para dos personas en la familia. ¿Calculados por quién? Por el Poneval, por la autoridad que se encarga técnicamente de evaluar estas cosas. Según el Poneval, el costo de la canasta alimentaria mensual es 2.671. este mensaje necesita, es necesario para la economía mexicana. Porque joven, aunque seas muy joven, si le entras a chambear al sector formal y ganas 2.678 dejas de ser pobre extremo, o sea, pobre de alimentos. Debería, según la Constitución, ganar 5.429. pero esto ya es, eso sí sería un shock para la economía, para la demanda, para las empresas, para las micro, etc. Pero este no. El primer paso que debe dar este país, el Estado, el Rauhato y por supuesto la Ciudad de México, es subir 486 pesos en salario por mes a las personas que ganan el mínimo, nada más para que puedan desayunar, comer y cenar, alcanzar el costo de la canasta alimentaria mensual. Y en un pacto, porque los salarios así son, son un pacto entre patrones y los trabajadores, ponemos en una ruta de recuperación hacia 2020, hacia 2025, que nos acerque, aunque sea que nos vaya acercando a la canasta de la mensual, como dice Coneval, y como dice la Constitución, por cierto, 5400 constitucionales. Termino ya. El mensaje, y lo voy a repetir por tercera vez, el mensaje más importante que necesita dar la economía de México y una economía tan potente como la de Guanajuato, es que tú entras a trabajar honestamente le chameas tú tu jornada completa y sales de pobre. Ese es el mensaje que necesitamos. Todo el deshilachamiento del tejido social, todos nuestros problemas de fricción social, de ninis, de violencia, están asociados a esto, digamos, a que el mercado, a que el trabajo no está bien cotizado y lo que encuentran los millones de jóvenes en el país son atajos, muy a menudo atajos en la violencia y en la criminalidad. Creo que hay muy pocas banderas más importantes para el PRD que el asunto del ingreso y de los salarios a los mexicanos. Por eso, me da mucho gusto pedir la paz a los mexicanos. Gracias. Ha sido contundente Ricardo, así es que no creo que queden muchas dudas. Sin embargo, abrimos el espacio, insisto, con brevedad, precisión, contundencia, los datos son muy duros como para que nos aventemos todavía a una disquisición extra. Un discurso político y económico en forma a esta postura es que el aumento de los salarios mínimos aún los más breves resultan inflacionarios y contraproducentes. ¿Cuál es la respuesta a este tipo de comentarios? Si la propuesta fuera vamos a hacer un aumento salario mínimo desmesurado, ¿no? seguro pero ya hemos hecho cálculos y no cálculos inventados en una cabineta. Recordarán ustedes que en el año 2011 y 2012 y luego en 2014 y 2015 se desaparecieron las áreas geográficas se acuerdan que había tres áreas de salarios mínimos de modo que en algunos estados se ganaba un cierto salario mínimo en un sumo más bajito y en un sumo más largo. Bueno, hicimos los cálculos para ver qué efecto había tenido el hecho de que seis estados de repente tuvieran un ingreso mayor en nueve diez por ciento nada más porque se unificó con la zona de arriba. Inflación 0.09 Desempleo disminuyó. Es decir, la propia realidad de la economía mexicana está pidiendo ese ajuste. La dinámica del mercado laboral y del mercado interno están pidiendo el ajuste hacia un poquito más de salarios. ¿Por qué? Que quizás esto debemos argumentarlo mejor. Darle dieciséis pesos más a las personas que nos hacen el favor de limpiar el baño son dieciséis pesos que van que no van a comprarse un yate a Nueva York a comprar bonos en Tesoro sino que van directo al mercado y eso hace crecer al economía es decir potencias la demanda y potencias el consumo de hecho el año pasado el principal motor de la economía mexicana fue el consumo de nosotros con todo y lo jodido que andamos ¿no? pues pero bajó el petróleo recuerden ¿no? se bajó los precios a niveles el gasto del gobierno también descendió espérense después de las elecciones el siguiente semestre va a ser un semestre que ojalá podamos volver a discutir y evaluar esa situación porque va a ser terrible es decir este presupuesto procíclico como se dice va a hacer que se descienda la actividad económica y el único motor que se necesita es más consumo más de nada yo creo que hay muchos empresarios que si lo entienden bien es más un empresario importantísimo el dueño de Bimbo Lorenzo Cervir escribió un artículo diciendo es necesario subir el salario mínimo él decía no hablemos de porcentajes y nosotros tampoco hablamos de porcentajes ¿no? porque ese luego se vuelve un pretexto 20% no, no, no 16 pesitos nada más ¿para qué? para que se alcance a comer desayunar y cenar dos personas en la familia insisto las pruebas que se han hecho en la realidad no en modelos económicos hay que se pone o no va a ser muestran que la que la que la economía misma está necesitando esa demanda les recomiendo un estudio imparcial objetivo fíjense de dos de dos instituciones bien importantes de BBVA es decir el banco que dice que es necesaria es necesaria la justa salarial en México el BBVA no hay sospecha de socialismo ahí y el otro todavía es el Instituto Aspen que es financiado por Marocke Feller y todos estos métanse a la página del Instituto Aspen ellos tienen toda una simulación ¿qué pasaría si se aumenta 16 pesos a más o menos 6 millones de personas? ¿saben qué pasaría? el Producto Interno Bruto del País crece 1% adicional eso es lo que pasa sin casi inflación o sea si hay alguna repercusión inflacionaria pero los niveles de 0.1 o de 1% ¿a poco no estamos dispuestos a pagar eso? si 6 millones de personas salen de la pobreza extrema yo nada más agradecerte la claridad creo que hay precisión solamente hay una inquietud la política pública en materia de desarrollo económico del gobierno del Estado se ha centrado fundamentalmente en la atracción de inversión y esto ha propiciado incluso el presidente la creación del rostro automotriz más importante en América Latina y que pudiera ser importante sin embargo yo veo varias cosas y me parece que no se está viendo en la integridad hace un momento alguien hacía referencia de que estas empresas ocupan mano de obra calificada y que no toda la mano de obra calificada la tenemos en el Estado y eso implica migración de gente de otras entidades federativas crecimiento de población lo cual trae también como consecuencia necesidad de más servicios y que me llamaba la atención trataré de ser lo más breve posible porque ya vi la cara de la tarea me llamaba la atención hace un par de semanas recibí no más de tres o cuatro llamadas respecto de eficiencias de atención médica en la ciudad de Celal y que hasta donde yo tengo entendido hay riesgo de colapso en el sistema de salud y bueno adicionalmente a ello la inquietud hay experiencias hay experiencias internacionales donde si a la vuelta de la esquina sufre alguna crisis el el sector automotriz que va a pasar me parece que hace falta el voltear al mercado interno el fortalecimiento de la micro pequeña mediana empresa y yo obviamente el campo que está lo dejaría no tiene como inquietud y bueno yo en Guanajuato precisamente por el desarrollo automotriz yo reivindicaría ni más dinero que el señor Ford ¿no? es decir el señor Ford aumentó los sueldos de sus trabajadores para que le compraran coches y así creció una fortuna y así hizo su fortuna no al revés no pagándole una miseria a sus trabajadores o muy poco y a ver quién te compra los carros es esta la lógica con la que hay que combatir esa es la digamos esa es la teoría económica convencional que ha gobernado México en los últimos 35 años y así nos ha ido hay México necesita los economistas así le llaman desesperadamente digo yo un shock de demanda y digo desesperadamente porque tenemos 15 años o sea en la presentación de los galileros ya no sé si me voy a meter aquí en dudas pero bueno hay hay un asunto importante en este momento en este momento de la historia del país como nunca había pasado desde los aztecas hay dos ingresos que llegan al hogar esto es lo que los demógrafos llaman el bono demográfico es decir tanto la señora o el hermano o alguien y el papá o la mamá llevan un ingreso al hogar entonces es la posibilidad para que ese hogar viva mejor sea gente mejor tenga mejor educación pero por un lado tenemos mucha deficiencia no en Guanajuato pero tenemos mucha deficiencia en muchas otras áreas del país en generación de empleos y por otro lado los ingresos son muy pequeños es que fíjense incluso quien gana dos salarios mínimos no sé Berta si me puedes ayudar acá perdón pero era regresar incluso quien adelante quien gana dos salarios mínimos no llega acá incluso quien gana tres hoy aprende a salario pero imagínense esas familias existen que ganan el salario mínimo actual el determinado y son dos pero tienen que mantener a cuatro pues no salen ¿no? el 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 asunto de de un crecimiento más redistributivo o más distributivo si es un es un tema clave y y y el ejemplo automotriz es el ejemplo clásico mundial las empresas tienen que pagarle mejor a sus trabajadores el problema es que si se ha generado yo creo que el el la gráfica esta de 67% de personas que en Guanapato ganan entre uno y tres salarios mínimos se explica mucho por la dinámica del outsourcing ¿no? muchísimo que es una modalidad pues muy perversa ¿no? y muy empobrecedora en general pero con esa con ese tipo de economía no vamos a salir necesitamos fortalecer necesitamos un shock de demanda ah perdón pero decía por 15 años esta situación perdóname esta situación de que dos personas hoy llegan con un ingreso al hogar es más o menos el asunto típico ya en México se va a acabar es decir en 15 en el 2030 ya no vamos a tener esa condición ya vamos a hacer un parís con más viejitos ¿no? con que ya no van a poder trabajar y ya no van a poder traer el ingreso los que fueron jóvenes y estuvieron en edad de trabajar tampoco ahorraron ¿no? es decir a Japón ya le pasó pero Japón ya la hizo porque ahí se ahorraron y ahí tuvieron sueldos altos o relativamente altos y entonces tuvieron un nivel de pensión importante y es una sociedad de viejos pero nosotros vamos a ser una sociedad de viejos pobres con un nivel de atención médica con un nivel de financiamiento pues muy muy bajo y y y y esa sociedad pues es la que la que le va a tocar quizás a los hijos de los más jóvenes de aquí es algo muy grave nadie más nadie más bueno pues como ven ahí tenemos la demostración fehaciente de que hay banderas de que hay maneras de hacer las cosas desde esta perspectiva de izquierdas de ni siquiera de izquierdas sino de realismo para convencernos de que la pobreza no es eterna que es una cuestión de economía que hay que ajustar con decisiones políticas con presiones y con organización que la gente los empresarios los trabajadores los factores de la economía han de poner en juego démosle las gracias a Ricardo fue muy mostrador a su ponencia muchas gracias por haber venido a su ponencia y a su ponencia y a su ponencia de la economía de la economía y a su ponencia Bueno, ya hago. Muchas gracias. Queremos mencionar a las personas que nos acompañaron, nos integraron en el recurso de esta ponencia. Queremos darle las gracias por la asistencia a los demás miembros del Comité Ejecutivo Estatal presentes.